Yo soy la niña mía, de mosco rocía, de mosco rocía, niña, no vien que soy yo. Niña, la pató, niña, de la raga, niña, de noche, niña, de zapata, niña, de amor, de mosco rocía, soy yo. Niña, la pató, niña, de mosco rocía, si en este barrio la gente pregunta que soy. Me señor, yo soy hermoso. Me señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!